La película uruguaya, la directora Leticia Jorge Romero, el actor Néstor Gussini, Mirella Pascual y Romina Pelufo. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué divertido. Bueno, nosotros ya nos divertimos con el tráiler, ¿no? La verdad. ¿Le pasó lo mismo? Sí, bueno, ahora ya lo vi varias veces el tráiler, pero me encantó. Te felicito, Leticia. Te quedó precioso. Están muy lindos. Aparte, me imagino, no es fácil en el tráiler, bueno, captar al público y como dar un vistazo de lo que es. Bueno, en realidad lo hace un editor que se especializa en hacer tráilers, que lo que hizo fue eso, un compendio. Pero sí, claro, es verdad lo que decís. Cuando lo pensás decís, ¿qué pongo? Claro, ¿qué? ¿Cómo? Leticia, ¿cómo surge esta idea? Porque escribiste esta película, ¿no? La escribí justo junto con Ana Guevara, que, bueno, Somos Osas hace mucho. La primera película la dirigimos juntas también. Y, bueno, en realidad, cuando empezamos como a jugar como con la posibilidad esta de hacer esta película, las dos estábamos como muy cerca de gente que estaba pasando por duelos similares a los que vive la familia de la casa, la familia de la película. Y, da, estábamos como rodeadas de situaciones que eran como bastante tristes y terribles o muy graciosas, dependiendo de cómo te las tomás. Y, bueno, como que las vertimos hacia la película y decidimos que fueran graciosas. Ahora, te agarró, además, en un momento que cuando empezaste con la película quedaste embarazada. ¿Cuánta mezcla de emociones, no? Me imagino. Sí, fue bastante. Una montaña rusa. Montaña rusa, como una licuadora de emociones. Sí, en realidad, cuando empezá con la película, la película, los procesos son muy largos. Claro. Nosotros, el primer guión existía en el 2013 y la filmamos en el 2017. Y yo, a principios del 2018, me embaracé de mellizos, que era eso que te estaba comentando. Claro. Mientras editaba el primer corte. Los veía ellos todos los días. Entonces, fue un proceso, en ese sentido, muy distinto de la primera película. Claro, claro. Porque todo el tiempo que yo había tenido siempre para dedicarle a mi trabajo, de pronto estaba dividido. Los embarazos de mellizos son exigentes. Yo no lo sabía, pero son exigentes. Sí, fue una montaña rusa, diríamos. Qué tremendo. Imagino que en todo ese proceso, increíble decir, en el 2013 se empezó a gestar esto, ¿no? Sí. Y en todo ese proceso, una vez que tenés ya el pulmón de lo que es la película después, tienen que aparecer los protagonistas para empezar a contar esa historia. ¿Cuándo viene esa etapa? ¿Cuándo fue que...? Mirela en el 2017. Bueno, en el 2016. Sí, y Cristina también, Cristina Morán, que hace de la mamá de ellos, de Alba. En el 2016. Yo creo que Romina y Néstor antes, pero también nosotros teníamos una relación. Si bien con Mirela nos conocíamos, ahora somos mucho más amigas. Claro, porque son tus preferidos, decílo. Pero bueno. Bueno, no queríamos entrar en ese detalle, no era la idea. Pero bueno, repreguntemos. A lo que voy es, cuando terminaste de tener la historia, ¿ya los vistes a los personajes? A Néstor y a Romina, sí. Ya estaban ahí, eran partes. Ya los metiste dentro de la casa. Los metí dentro de la casa de manera literal, porque empezamos a probar cosas del guión, hicimos unos ensayos en la casa de una amiga, que no es la de la película, pero nos fuimos para afuera, hicimos pruebas. Es verdad, no me acordaba. Reescribí cosas en relación a eso que hicimos. Fue como que fue un proceso que ellos acompañaron muchísimo. Mirela también. Gracias. Néstor, ¿cómo es tu papel dentro de esta familia? Bueno, este... ¿El que se niega a...? Sí, ya de arranque me llamo Ernesto, que no es Néstor, pero... Pero el primer hermano. Le pega en el palo. Pajarito. Mirá, recién ahora, viendo el letrario, viendo la película, empezás a ver la película un poco por fuera del personaje, pero siempre la ves teñida a través de este Ernesto. Sí, sí, sí. Porque para adentro, él piensa que en esta familia tiene un rol que cumplir, heredado, no estamos haciendo spoilers, se sabe que el padre de esta familia, nuestro padre, falleció hace un año, y él siente que el padre le dejó un legado como sostén de la familia y como que para mantener cuestiones económicas y sentimentales. Él lo siente así, lo vive con ese peso, y siente que dentro de una relación en la cual hay cariño, o sea, es una familia en la cual, si bien hay muchos conflictos, hay cariño, creo que eso también lo hace doblemente interesante. Él siente que su hermana mayor un poco conspira contra las cosas que él quiere conservar, digamos. Y digamos que la gran protagonista de la película, que para mí es la casa, Alelí, que es Alelí, son los nombres, menos Silvana que quedó afuera del reparto. Compró antes de que naciera, claro. Esa casa no es solo una cuestión física, representa muchas cosas. Claro. También es verdad, ya mirándolo desde fuera de Ernesto, es un personaje que es muy intenso, que tiene que cumplir con su rol de mostrar en la película y de muchas veces no respetarle los espacios del otro. O sea, es un personaje que si vos lo mirás fríamente, puede resultar en muchos momentos desagradable en su forma de conducirse, en su forma imperativa de dirigirse hacia su familia. Pero creo que la intención con Leticia era de que todos estos personajes de la película fueran empáticos, que uno los viera, más allá de las cosas que hicieran, a veces un poco desagradables, uno dijera, bueno, pero en el fondo los quiero. Y genera identificación también, porque nos vemos todos, o nosotros o nuestros integrantes de nuestra familia. Sí, sí. Siempre, ¿alguno de los personajes te suena a alguien? Ajá. Sí, pienso que sí. Mirela, ¿y en tu caso? Bueno, en mi caso yo llegué después, porque Leticia no me había tenido en cuenta. Bueno. Entonces me sumé a esta familia. Claro, el personaje de Ernesto es muy intenso. Lilian, que es la hermana mayor, que es muy parecida a su madre, en su personalidad, que es como matriarcado esa casa. Total. Lilian es más práctica, ¿viste? Como que menos sensible que Ernesto. Entonces, mientras él quiere cargar esa responsabilidad de la familia, de ocupar el lugar del padre, de conservar la casa, de un montón de cosas, Lilian dice, bueno, está. La realidad es esta. Papá no está, mamá está grande, la casa está, ¿verdad? Es la que pone un poco de orden, me parece, más a tierra. ¿Qué hace falta en esa familia? Claramente. Yo estoy de acuerdo contigo. Siempre hay que haber uno que ponga un poco de, ¿no? Planilla Excel. Hacer humor es cosa seria, dicen, ¿no? Sí, sí. Pero vemos el tráiler y tiene mucho humor. Pero está hecho en serio también. Claro. Ellos todos sufrieron todo lo que les pasaba. No eran gags, digamos. No, claro. No, era, acá tenemos que hacer reír, acá hay un chiste, no. Se daba justamente desde ese lugar. En realidad, yo sí tenía presente que había cosas que estaban trabajadas como comedia, o sea, toda la película está dentro de ese registro, es una sátira, pero tenía más que ver con la puesta en escena o la cámara que lo que yo les pedía a ellos puntualmente. Va, díganme ustedes. No, claro, además está basado en situaciones, sobre todo. O sea, nosotros vivimos una guerra familiar, todo el tiempo. ¿No? ¿Verdad? Tenía muchos problemas, estábamos afectados por la situación, por la muerte del padre, por resolver cosas. Pero, digo, todo está en el guión y en las situaciones. Yo nunca había hecho comedia, por ejemplo, y Leticia no me dijo, tenés que hacer reír. Claro. O sea, creo que es la inteligencia del guión y de cómo está llevado. Claro. Inclusive comentábamos con Mirela que habíamos compartido el proyecto, pero nunca habíamos tenido escena juntos, que fuera del set y fuera del momento de filmación no teníamos mucho espacio para comentar cosas, jorobar, hacer chistes, porque teníamos, era tan intensa nuestra relación dentro de la película que nos mirábamos con cierta desconfianza. Era como que manteníamos eso. Llevaron a la realidad a la función. Y este, yo, a mí me parece que con respecto al tema de la comedia y el humor, por lo menos lo que a mí me parece más interesante es que los personajes tienen que vivir su realidad. Claro. Después eso se dice para afuera, puede ser gracioso. O no. Es otro tema. Lo que sí es verdad es que la comedia tiene una energía, me parece a mí. Sí, sí. Y eso, no lo pensás, pero está incorporado en el clima de rodaje y está pensado también en todo el equipo, no solo en el que se ve. O sea, cuando vos estás filmando una película que tiene que tener cierto ritmo y en la comedia el ritmo es muy importante, el equipo está también pendiente de eso. Capaz que, no sé si me explico muy bien, pero digamos que hay una energía que tampoco podés dejar que se afloje. Claro. Porque si se acuerda... La comedia tiene una energía particular. Si se acuerda, se afloja, estamos en un problema. Se te va para otro lado. Es interesante lo que vos decías, son situaciones que realmente pasan en la vida y es desde qué lugar lo tomás. A veces lo tomás para el lado del drama y a veces lo tomás para... A mí me causa mucha gracia cada vez que veo el tráiler el que va midiendo caminando, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho? ¿No? Es decir, no tenés un metro para hasta dónde va lo mío y empezás a medir. Y es muy gracioso eso. Y de repente se hizo y causa mucha gracia, ¿no? Y ese es humor de situación. Claro. Ahí no está implícito decir, bueno, acá voy a hacer reír con esto. Pero hacer reír justamente por eso, porque tiene mucho realidad. Romina, ¿y vos sos la última en nacer en esa familia y quedaste fuera del nombre de la casa? Sí, la hija de la vejez. Sí, es como están un poco las antípodas del personaje de Mirela y es eso, es como la hija capaz más rebelde en un punto. Y tiene con el hermano del medio una relación que es casi medio de padre-hija. Él la protege mucho y la cuida. Pero bueno, después tiene algunos momentos también donde los roles se invierten y eso es interesante también, me parece, en la película. Y con la hermana mayor no hay paz nunca. Y nos pasó también un poco en el rodaje. O sea, estábamos todos peleados. No, mentira. Pero sí, también un poco la película habla de cómo los roles que se asignan en las familias a veces te condenan y está siempre medio como preso de tratar de zafar de ese lugar que te asignaron pero a su vez es la única manera en la que sabés funcionar en esa dinámica. Entonces, están todos como, bueno, Silvana está bastante en eso, como tratando de no querer ser lo que le dicen que es pero no pudiendo evitarlo. Claro, porque además, como dicen, uno no elige la familia pero la familia tampoco te elige a vos. Entonces digo, ahí son cosas que situaciones que de repente uno puede estar viviendo y se ve reflejado. El tema de la locación, recién hablamos al comenzar el programa con una de nuestras productoras que justo la casa que eligieron era de la abuela de ella. No, es serio. Ah, pensé que era, no estás diciendo a mí la historia que es. Es preciosa la casa. Es increíble. Es preciosa la casa, la que hicimos mucho, la verdad. ¿Cómo fue la elección, la búsqueda de esa casa? Bueno, nosotros estábamos buscando una casa con esas características básicamente que era como lo que entendíamos era una casa como que nos hacía, a mí me hacía acordar de la casa de mis abuelos de acá de Montevideo pero también en la casa de afuera que tenía mi nona y llegamos a esa y la casa tiene una distribución muy linda que esa cosa que tiene como dos ventanales opuestos que ellos hacen como una especie de jueguito que entran y salen y un poco la elegimos porque se prestaba como o sea, yo llegué a la casa y empecé a hacer lo que se llama el scouting técnico que es recorrerla imaginando cómo voy a filmar y la casa proponía cosas en un punto. Te proponía quizás más de las que vos tenías y eso está buenísimo. Claro, o sea, como que decís está bueno, si lo hago acá entonces puede pasar esto de esta forma que por ejemplo la escena de los carletes que es esto que vos decís de los pasos no estaba, o sea, estaba escrito pero en un lugar genérico que no existía todavía y de pronto el espacio jugaba y hacía que fuera todavía más como una especie de comedia de enredos y está. Y es una casa querible. Es una casa requerible. Es como que es linda, te da pena que la vayan a tirar abajo. Es como noble. Era importante que eso, que fuera algo que dijeras pero realmente vas a... Y en eso de potenciar también tuviste que reestructurar alguna cosa que decías porque la casa de repente no te lo permitía pero sí te permitía otro juego. en realidad no me puedo acordar ahora pero seguramente. Ahora de memoria todas las cosas que hicimos y dejamos de hacer fue un proceso de ensayos largo muchos en la casa también porque íbamos a la casa a ensayar. Seguramente algo se adaptó. La escena con Néstor que era todas sentadas en unas reposeras y lo que pasa es que hay que verla y después jugamos a que no, es todo en la casa el cuartito del fondo no sé, como que se juega con los espacios físicos y la escena agarra otro ritmo. Además siempre generalmente las casas de afuera que guardan recuerdos de las cosas que uno en su casa diaria no va pudiendo tener entonces la va... Entonces también te trae recuerdo de tu vida. Es como dijo Néstor, es un personaje en la casa en la película. Es un personaje más. Siempre los espacios físicos para mí terminan de definir los personajes. Vos ensayás pero hasta que no te incorporás a un lugar. Pero ¿qué pasa? En las películas a veces esos lugares varían. Están un poco mentirosos. De repente si tu personaje está en su casa pero de repente en la película tu casa se muestra tres escenas. Claro. En este caso como que tiene alma la casa. Termina de definir los personajes claramente porque es un lugar en que la película viaja hacia ahí y un poco se estaciona ahí. Pero aparte tiene toda la historia. Está cargada de historia. El platito que está colgado. Los cuchillos. Viste todo. Total. Cuando fuimos a ensayar en el lugar realmente ahí sentís bueno Ernesto está acá. Empezás a... Esa energía que hablabas hoy. Tan cual. Como que la casa también. La película también tiene la linda participación de Cristina Morán. ¿Cómo fue también el trabajo con ella? Fue precioso. En realidad hablen ustedes que son sus compañeros de elenco. A mí me encantó. Vos que soy preferida tu madre también. Bueno, no. Cristina como actriz fue impresionante porque en cada escena que compartí con ella siempre provocaba cosas. Tiene un decir muy particular. Su presencia o sea, su presencia que aparte es lo que pide el guión, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de este matriarcado y la madre si bien se habla en la película que creo que es algo que es un conflicto que está siempre cómo se resuelve la vejez de tus padres porque en definitiva vos se cambian los roles y vos empezás a tomar decisiones. cuando en realidad estabas acostumbrada que mi madre es la que me cuida porque yo ahora tengo que decidir cómo se la cuida de ella. Pero es una mujer muy lúcida así como lo es Cristina que a su vez también maneja muy bien los espacios de poder y también sabe muy bien qué le dice a cada hijo y con poca cosa dice mucho y con mucha manipulación para ubicarse siempre en el lugar que ella quiere estar en cada lugar no, genial yo la verdad que nunca había trabajado con ella y además hablando de energía es increíble la energía de esta mujer si hablamos de energía que se necesita para que una película funcione y comedia estamos hablando de que la energía de Cristina es increíble o sea las jornadas nocturnas con Cristina cuando uno decaía había que mirarla a ella así bueno la película ya se presentó en varios festivales si el año pasado empezó como su gira estuvo en Biarritz en Chicago en Rio que fue Néstor en Camboriú en Torino en Italia y ahora va a estar en un par de festivales más estuvo en el Monfic acá en Montevideo y ahora en Punta del Este estuvimos todos presentándola eh si ya está como girando iba a Miami y a Málaga si y ahora a partir del 5 de marzo es el estreno el jueves 5 de marzo ya va a estar en salas en el Movie Center de Montevideo en el Life 21 en Cinemateca y en la Sala B y está buenísimo recordar siempre que es muy importante que se apoye los primeros días por favor de que se pone en cartel porque eso también marca la continuidad de la película así que es lo que le permite a las películas tener vida en salas buenísimo impecable bueno felicitaciones felicitaciones muchas gracias nos vamos al móvil nos vamos al móvil dale Cami